Pelea en peligro, Jerbonta contra Ryan García a punto de ser cancelada por esto, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias, acaba de empezar el circo otra vez mis amigos, esto porque con los más recientes acontecimientos dentro de la 135, créanme, la tan esperada pelea entre Jerbonta Davis y Ryan García está a nada de ser cancelada. ¿Qué opinan? Pues parece ser que otra vez nos quisieron dar a tole con el dedo porque con algo de mala suerte, esta pelea puede que no se dé en el 2023. Y yo aquí en este video te voy a explicar el por qué. Así que si tú quieres conocer las razones del por qué yo pienso esto acerca de esto, pues mi amigo no te despegues de este podcast y de este video. Primera razón, no hay nada firmado. Pues sí, es que aunque ya hay player oficial, ya hay fecha y hasta una posible sede, no hay ningún contrato firmado entre ambos boxeadores para esta pelea, mis amigos. Y es que no lo digo yo, lo dijo nada más y nada menos que el promotor de esta pelea, Oscar de la Hoya, quien declaró esto. Los términos ya están acordados, solo falta sentarnos y firmar los contratos. Y conociendo a estos dos, ay, 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 esto me desanima un poco de cara a esta pelea, mis amigos. Y la segunda razón, Jerbonta dejó a Mayweather Promotion. Y es que tengo que reconocer que la verdad es que sí me inquieta un poco todo esto, porque Jerbonta dejó a su promotora y al mismo Floyd Mayweather Jr. hace unos días. Y yo tenía entendido que el acuerdo para esta pelea había sido un acuerdo entre promotoras. Así que no sé si esto termine por afectar todos los detalles y términos de esta pelea. Y es que con esta ya van dos cosas que suenan turbias, mis amigos. Y la tercera y la última razón, Golden Boy Promotions ya empezó con sus cosas. Esto porque ayer salió Oscar de la Hoya a explotar contra Ryan García por no querer hacer una pelea de preparación para Jerbonta. Y es que sí, por si no lo sabían, pues Ryan primero mediría fuerzas contra Mercito Gesta como en una pelea de calentamiento para llegar listo para Jerbonta. Pero pues hace unos días salió Ryan García y dijo siempre que no, cosa que de la olla reprobó y no le gustó. Y no se sorprendan si esto al final tiene algo que ver con que se frustre esta pelea. En fin, y en conclusión se los pongo todo así. Jerbonta Davis rompe relación con Mayweather Promotions, su promotora, quien junto a Golden Boy Promotions, pues cerraron esta pelea. Y ojo, ahora sale también Golden Boy Molesta con Ryan García, su peleador, por no querer hacer una pelea de preparación para él mismo, Jerbonta. Una cosa delicada. Y es que hay que sumarle a todo esto que no hay nada firmado, mis amigos. No hay ningún acuerdo escrito, no hay ningún contrato escrito, y solo hay condiciones aceptadas entre ambos equipos. Y les pregunto yo, condiciones que ustedes creen que respetarán tanto Jerbonta, Mayweather Promotions, Ryan García y Golden Boy, la verdad yo lo veo complicado. Espero que no, pero no me sorprendería tampoco que a principios del próximo año salgan y cancelen la pelea. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.